El director de la CAF de Santander dio a conocer que en el Magdalena Medio se llevó a cabo un pacto nacional por la educación ambiental con el objetivo de recuperar la ciénaga, el manatea antillano y otras especies de conservación. Para nosotros como Corporación Autónoma Regional de Santander, teniendo 74 de los 87 municipios como jurisdicción y sobre todo ese bello valle del Magdalena Medio en donde nos asiste siempre una presencia permanente, acabamos precisamente de terminar una limpieza en una de las ciénagas de la mano también con las comunidades del municipio de Sabana de Torres y Puerto Wilches, esperamos este año 2022 seguir haciendo un trabajo mancomunado también con actores fundamentales para la protección del manatí, precisamente que ha sido uno de los temas que se ha convertido en bandera para la recuperación de las ciénagas, para la recuperación de los humedales que hay en este valle del Magdalena y eso se hace precisamente con educación ambiental. Se espera que a través de este pacto se pueda realizar la conservación en el Magdalena Medio a través de los diferentes actores ambientales con el fin de proteger y cuidar la fauna y la flora en la región.